No quiero decirte, solo tengo ganas de llorar ya. Yo crecí en un pueblito de Michoacán. Tengo apenas dos años aquí y pues ha sido muy difícil. Cuando te vi a ti y todo lo que te está pasando fue un motor. Tú me recuerdas a mi prima, tú me recuerdas a mi familia, tú me recuerdas a toda la gente de las comunidades indígenas donde yo crecí. Yo soy puré picha. Es muy difícil estar en un lugar diferente y sentirte que perteneces. Y más cuando no hay nadie como tú alrededor y que siente y entiende lo difícil que es crecer allá. Tenía que decirte, solo tengo ganas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!